Adiós le pido, ya te quedes a mi lado y que más nunca te voy a pagar mi vida Adiós le pido, mi hermano descansa y cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido